Mi nombre es Hugo Sánchez, soy presidente de Patagonia Fruit Trade. Es una compañía de productores donde tenemos, representamos a 750 hectáreas de cultura orgánica comprometidas con el medio ambiente y tenemos una exportación aproximada, depende de los años, de un millón de cajas de manzanas, peras y stone fruit.